Hola a todos, soy Sin Pajo y os voy a enseñar qué es el Yu-Gi-Oh en este vídeo. Hay tres tipos de cartas en este juego, monstruos, mágicas y trampa. Entre los monstruos hay muchos tipos de cartas. Como podéis comprobar, aquí tengo más monstruos que otra cosa, y por eso mismo es lo más complicado. En un monstruo podemos encontrar varias cosas. Las estrellas, que en esta aplicación vienen aquí, que es el nivel del monstruo. Para invocar un monstruo de modo normal, claro está, de nivel 1 al 4 no se requiere ningún sacrificio. De nivel 5 y 6 se requiere un sacrificio y de nivel 7 o superior, dos sacrificios. Aquí lo que pone a la izquierda es el ataque del monstruo y lo que pone a la derecha es la defensa. Aquí también te saldrá el tipo de monstruo que es y aquí el atributo, que en la aplicación sale aquí, junto con el nombre. Este es tipo Pyro, que es prácticamente Pyro también en español, y de tipo atributo fuego. Ok, pasemos a lo siguiente. En este juego hay monstruos con efecto, como pueden ser estos 4 que he puesto aquí, cuyo efecto, pues por ejemplo, en todos estos es que no pueden ser invocados de modo normal o colocados, pero he cogido monstruos prácticamente random y no... Y estos no me servirían para explicar la invocación normal, sin embargo, estos monstruos que no tienen efecto alguno, simplemente son monstruos de combate, sí lo podría explicar. Por ejemplo, estos dos monstruos, cuyos niveles son 7 y 8, pueden invocarse mediante dos sacrificios. Estos mediante 1 y el resto mediante 0. Ahora pasemos a las cartas mágicas, ya que los monstruos avanzados los explicaré más tarde. Están las cartas mágicas normales, que solo se pueden activar durante tu turno en cualquiera de tus main fases. ¿Qué son las main fases? Son las fases de una batalla. ¿Vale? Y eso lo explicaré en el siguiente vídeo. Estas son cartas Quick Spell. ¿Qué son las Quick Spell? Son cartas que se pueden activar en cualquier momento de la partida. Siempre y cuando no sea en el mismo turno que las has colocado. ¿Vale? Lo cual también explicaré en el siguiente vídeo. Estas son las cartas continuas, que solo se pueden activar durante tu turno y permanecen en el campo durante toda la partida. Estas son cartas de ritual. Las cartas de ritual no las manejo tanto, pero sé cómo funcionan, sin embargo. Lo que hacen estas cartas es invocar a monstruos de este tipo, monstruos de color azul. Pero sin embargo, eso lo explicaré en otro momento. Las cartas de equipo, ¿qué hacen? Bien, supongamos que cogemos a este monstruo y le equipamos esta carta. Es como si tuviese un arco que le incrementa 300 puntos de ataque y de defensa, que se sumaría aquí. Después están las cartas de campo que no se equipan a un solo monstruo. Se equipan, podría decirse, a todos los monstruos del campo. Y en este caso, por ejemplo, los monstruos de tipo agua ven su nivel disminuido en 1 y ganan 200 de ataque y defensa. Por ejemplo, este monstruo ganaría 200 de ataque y defensa y su nivel se reduciría en 1. Y por ejemplo, este fuso de agua, pasaría a ser de nivel 4 y podría invocarse de modo normal sin ningún sacrificio. Está Skull Dice también, cuyo efecto es de una carta trampa normal, como esta es. Y se puede activar a partir de cuando esté colocada en cualquier momento. Las cartas continuas son cartas que permanecen en el campo aún después de que se activen. Y claro, hay que cumplir los requisitos para activarlo. Estas cartas son cartas de counter. Es decir, cuando tú haces una acción, el otro te la contrarresta. Por lo que necesitan unas determinadas condiciones. Por ejemplo, esto, cuando un monstruo vaya a ser invocado de modo especial, lo cual ya lo explicaré, lo niegas. Y bueno, ahora pasemos al resto de tipos de monstruos, los cuales he puesto aquí abajo. Los monstruos de fusión son los monstruos que se invocan comúnmente con la carta polimerización. Esta carta de aquí. Cogiendo monstruos que se necesiten para invocarlo de modo especial. Desde tu mano o campo, comúnmente. Este necesita tres dragones blancos de ojos azules, que es el límite de cartas que puedes tener en una baraja de cartas con el mismo nombre. Aquí está el Blue Eyes White Dragon, dragón blanco de ojos azules, que sería el requisito para invocar a este. Luego están los monstruos de sincronía, que te pide aquí qué tipo de cartas hacen falta para invocarlo. Dice que un cantante, o tuner en inglés, más uno o más que no sean cantantes. Esto puede variar dependiendo de la carta, pero esto es lo que ocurre comúnmente. ¿Cuáles son los monstruos tuner? Pues estos monstruos. Simplemente ponen aquí tuner y ya está. No hay más dificultad. Para invocar a este monstruo se necesita que el monstruo tuner y los demás monstruos sumen el nivel 8, que es el monstruo total de este. El nivel total de este monstruo. Por lo tanto, si cogiésemos este monstruo de nivel 7 y esta carta cantante de nivel 1, sumaríamos los 8 y podríamos invocarlo. Ok, pasemos a los XYZ. Los XYZ son monstruos que, para invocarlos, hay que coger dos monstruos del nivel que tenga este monstruo. Que son, por ejemplo, este y este, y con ellos, esos se juntan uno encima del otro y se invoca este encima. Y estas cartas pasan a ser materiales XYZ, que sirven para activar el efecto de esta carta. Algo importante de este tipo de cartas es que no tienen niveles, sino que tienen rangos. Por lo que, si hay alguna carta que se active, que lo que diga es que los monstruos de nivel 4 o mayor son cambiados automáticamente a posición de defensa. Pues, este tipo de cartas no afectarían a este monstruo. Vale, ahora pasemos al otro tipo de cartas. Ok, esta carta es la ritual que expliqué antes. Para invocar esta carta hay que coger tributos de nivel equivalente al de esta carta o superior. Y claro, para invocar este tipo de cartas necesitas la carta de ritual específica. Esta carta puede ser invocada con cualquier carta ritual necroz. Y por eso está aquí el necroz mirror. Vale, este monstruo, cuyo nivel no sé cuál será, pero por ejemplo, descartando directamente este monstruo, utilizando el de tributo, podríamos invocar este. Después están los monstruos pendulo, que tienen una escala pendular que podéis ver aquí o aquí. Los monstruos pendulo pueden ser dos. Los que tienen efecto en el campo y los que no. Estos son los que tienen y estos los que no. Todos estos monstruos suelen tener un efecto en la zona pendulo, que es una zona en la que puedes colocarlas. Mientras estos monstruos estén en la zona pendulo, se tratan como cartas mágicas y trampa. Así que si hay alguna carta que destruya una carta mágica o trampa, podrías seleccionar a los monstruos de tipo péndulo, como podría ser la carta mystical space typhoon. O typhoon del espacio místico, que destruye una carta mágica o trampa en el campo. Después están los monstruos gemini, que lo que hacen es que mientras estén en el campo, puedes invocar los demonios especiales para que ganen un efecto. Los monstruos de unión, que simplemente se equipan a un monstruo. Y por el efecto que tengan, por ejemplo en el caso de este monstruo, el monstruo equipado gana 400 stack y defensa. Y en caso de que el monstruo equipado fuera a ser destruido, se destruye esta carta en vez de esa. Los monstruos spirit. ¿Qué son los monstruos spirit? Los monstruos spirit lo que hacen es que en turno que son invocados, vuelven a la mano. Y los monstruos flip o volteo son monstruos que cuando son volteados boca arriba, se activa el efecto que tengan. Y ganan el efecto. Espero que os haya servido esta guía y hasta la próxima.